Y aquí estamos con la lista 499. Ahí está, buscando los convencionales principalmente. Sí, sin duda, pero más que nada fortaleciendo el grupo para la instancia de octubre que va a ser fundamental. En este momento también tratando de aportar nuestro granito de arena para Carolina, para Carolina Cose. Y bueno, estamos con Rafael Michelini que nos acompaña hoy. Muy bien, Rafael, gusto de saludarte, bienvenido. El gusto es mío, se ponen el 30 de junio dos listas al órgano deliberativo nacional, la 99.000 con Cose, y al deliberativo departamental el 499. Nosotros estamos llamando para fortalecer lo que es el espacio socialdemócrata amplio a nivel nacional y la 499 acá a nivel departamental, donde Lula está a la cabeza. Creemos que Carolina va a ser una gran presidenta, va a ser la primera vez que el Uruguay tenga una presidenta, va a ser la primera vez que vamos a ver un nivel de ejecutividad como ella lo tiene. Y yo estoy con mucha esperanza que esa fórmula, Carolina Cose encabezándola y Yamandu Orsi siguiéndola, tenga una performance en octubre muy alta. Rafael, te voy a consultar porque uno supone, o viendo afuera, que a Carolina Cose la están respaldando proyectos políticos que muchas veces se van al extremo, que como pueden ser los más radicalizados dentro del Frente Amplio, ¿tú como que le das ese espacio más del medio, puede ser? No, más radicalizado de ninguna manera. Primero, Carolina Cose tiene la virtud, frente a otras candidaturas del Frente Amplio, que tiene todo el espinel, desde un lado y desde otro. Es muy parecido los apoyos de Carolina Cose al propio Frente Amplio. La segunda cosa es que el espacio socialdemócrata amplio es una de las listas fuertes de la 99.000 a nivel nacional, y eso es muy importante. Muy importante. Y tercero es que nosotros nos basamos en el programa del Frente Amplio, constituido por todos, donde participaron más de 10.000 personas. Entonces Carolina yo creo que tiene los apoyos adecuados, y el espacio socialdemócrata amplio con la lista 99.000 es un espacio fuerte de respaldo a ella. Rafael, ¿cómo ves la interna? ¿Pensás que ya está definida? ¿Que por ahí se va a definir todo el domingo? ¿Se puede dar que de los dos candidatos más fuertes o los dos precandidatos más fuertes ya se puede definir la fórmula? La fórmula va a estar en la noche, va a ser una fórmula paritaria, el que gana, gana, y el otro o la otra compañía. Nosotros creemos que la interna del Frente Amplio está muy en paridad, muy empatada, y que los Frente Amplistas van a resolver quién va primero y quién va segundo. El programa ya lo tenemos, la fórmula son ellos dos, lo que tiene que decir la gente es quién va primero y quién va segundo. Y nosotros creemos que Carolina Cose hace a la diferencia. Tan a la diferencia hace, y cuál es su preparación, que nosotros estamos convencidos que allá en septiembre, si ella encabeza la fórmula, va a venir una ola de las mujeres diciendo, bueno, tenemos la mejor candidata, súper preparada, el Frente Amplio respaldándola, ¿por qué no una presidenta mujer? Estás afirmando entonces que, sea cual sea el candidato al Frente Amplio, existen grandes probabilidades que la coalición de izquierda vuelva al poder. Sí, yo creo que en octubre gana el Frente Amplio y con Carolina Cose gana en primera vuelta. ¡Gracias!